Que no le hable de amor Ella me dijo que mejor juguemos con infieles en la cama Que sin compromiso era mejor Y yo le dije que a los rollo entregué sufriendo termine Como travesa despechada Un hombre que puede entender Para ser su niña mala Y nos pegamos contra la pared Te encantó hacer Travesuras en la cama Travesuras en la cama Y yo me dejo devorar la piel Te encantó hacer Travesuras en la cama Ahora soy tu niña mala Fui yo en la cama Hacerme travesura, te juegas Te juegas a mi cuerpo lento y poco a poco te juegas Que quieres más, seguro que eres más Lo que no encuentro pero yo te voy a hacer mi cinderela Festa freaky, vela, vela, quichadera, robo entera Si hay muchas por ahí solicitando soltera Y no me dicen que me resuelven cuando estoy pa' La claro, no te hagas la sangre suelta Y nos pegamos contra la pared Jugando a hacer Travesuras en la cama Travesuras en la cama Y yo me dejo devorar la piel Cuando hacer Travesuras en la cama Ahora soy tu niña mala Hago travesuras en tu cama Soy tu niña malvada, muy mala Sin veredas, firme y delicada Si lo que quieres es sentirlo a hacer Yo te invito a hacer Travesuras en la cama Si tú quieres Solo pégate que yo te voy a hacer mi pasión No te quedes con las ganas Acurrújate aquí en mi cama Si tú quieres Solo pégate que yo te voy a hacer mi pasión No me dejes con las ganas Hagamos travesuras en tu cama Y nos pegamos contra la pared Jugando a hacer Travesuras en la cama Travesuras en la cama Y yo me dejo devorar la piel Jugando a hacer Travesuras en la cama Ahora soy tu niña mala La sensación del género Raida Raida Michael Michael Sosa Versace Studio Brian La mente del equipo New Galaxy Studio Yo te lo dije Sin compromiso era mejor La sensación del género Hecho pa' acá ALX Sosa Double Dice Music Los dados dobles Los dueños Those現在ات del equipo Sonidos Somos ens Ensuite Bele Dual Susierapidos Creo que